Estamos de regreso para contarles que por el segundo año consecutivo los alumnos del Colegio José Luis Norris realizaron esta semana una interesante exposición sobre la historia de Chile. Uno de los stands más atractivos fue el de Gastronomía Mapuche, organizado por los estudiantes más pequeños. Detalles de este informe con nuestra periodista Victoria Guerra. Entusiasmo y dedicación quedaron plasmados en cada uno de los stands que los alumnos del Colegio José Luis Norris realizaron para su segunda versión anual de la exposición de los cursos de historia que se imparten en todos los niveles de la jornada escolar. Hitos nacionales y también a nivel internacional son parte de una detallada muestra en maquetas y trajes típicos que se realizan en el gimnasio del establecimiento educacional. Presidentes de la República, época de la Colonia, la primera ramada oficial para Fiestas Patrias son algunos de los acontecimientos más importantes que los propios alumnos explican a sus compañeros e invitados. Es una experiencia increíble porque no en todos los colegios hacen una actividad como esta. Es reconfortante tener una actividad así. Cuando estuvo Ramón yo no lo viví, pero por lo que me han contado mis padres y familiares fue muy duro. Esta maqueta es de la independencia de Chile, de cuando Chile se independizó celebraron así en Ramada. Y ahí adentro sale y ahí está todo explicado. Adentro están bailando el baile típico que es la cueca y ahí están jugando el tejo, que es uno de los juegos típicos chilenos. Bonito porque es interesante todo ese tema. A mí me gusta y por eso yo quise. Es una representación de la base militar de Cuba, cuando Estados Unidos mandó a los aviones kamikaze a explorar para ver en qué se identificaban, para evitar que se pudiera producir la Tercera Guerra Mundial. Uno de los stands más esperados por los asistentes a esta actividad es el de Gastronomía Mapuche, presentado por los alumnos más pequeños. Además de los atractivos vestuarios de sus promotores, el sabor ancestral chileno se convierte en el rey de la jornada. Es bastante motivadora y enriquecedora también para los niños, ya que nosotros destacamos el pueblo Mapuche y su gastronomía. Vemos también el apoyo de los apoderados que es fundamental en este desarrollo de las actividades, ya que sin la ayuda de ellos no se podría realizar. Como ustedes pueden observar, acá tenemos nosotros todo el trabajo que se ha realizado en base a disertaciones, a exposiciones y también trabajos que ellos mismos han realizado. Con el apoyo, lo vuelvo a reiterar, de los apoderados, que es muy importante para que esto se lleve a cabo. Recrear la historia ha sido una actividad que una a la comunidad escolar del Colegio José Luis Norris. ¿Quién sabe? Si uno de los alumnos participantes se convierte en un futuro presidente de la República, premio Nobel o artista de renombre. Por el momento, el recuerdo de nuestra historia continúa cada semana en las aulas escolares y la construcción de una sociedad chilena se transforma en un constante desafío. Gracias por ver el video.